Este es el microinformativo del Colegio Universitario de Cartago. Te invitamos a conocer la información general que se llevará a cabo esta semana en el CUC. Del 23 al 26 de julio, los estudiantes de Decat que se gradúan en el mes de agosto deben cancelar su derecho de graduación. Si sos estudiante de carreras y el tercer cuatrimestre de este año matriculas la opción de graduación, tenés que solicitar la autorización y el estudio de expediente académico para la graduación de mayo de 2019 al Departamento de Registro a más tardar el viernes 27 de julio. Desde el 23 de julio y hasta el 3 de agosto, los estudiantes de Decat con necesidades educativas especiales deben solicitar la cita para valoración o seguimiento de adecuaciones curriculares en bienestar estudiantil y calidad de vida. La tercera edición de la Feria de Neón se llevará a cabo este jueves 26 de julio en el Gimnasio Auditorio del CUC a partir de las 6 de la tarde. Esta vez hemos llamado a todas las carreras a que participen con sus proyectos de aula y que expongan a los estudiantes y visitantes de todos los colegios y comunidad en general qué hace cada carrera a través de un proyecto. Hay ventas de comidas, hay proyectos de mercadotecnia, proyectos que los de TI pueden exponer, los de robótica pueden exponer desde electrónica. Tenemos diferentes actividades desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche para que todos nos acompañen ese día. El Grupo Sabor Latino amenizará la actividad organizada por la carrera de Secretariado Ejecutivo. La entrada de la Feria de Neón es gratuita y puedes inscribirte llamando al teléfono 2550-6258. El Programa de Capacitación de Especialistas del CUC en Análisis Criminal y Análisis y Toma de Decisiones Financieras abrió su matrícula desde el 17 de julio hasta el 10 de agosto. Busca más información en nuestra página web www.cuc.ac.cr. Esta es la última semana de Urbano Transitable, la exposición de obra abstracta del artista Jacob Agüero. Nos vemos la próxima semana en el Microinformativo del CUC.